En el cielo las estrellas, en la pampa las espinas, dentro de mi corazón la república peruana. Argentina con sus tangos, México con sus huapangos, y los verdaderos peruanos con sus mulizas de iguano. Neblina blanca del mes de mayo, neblina blanca del mes de mayo, tú eres que robas mis esperanzas de mi corazón apasionado. Tú eres que robas mis esperanzas de mi corazón apasionado. No hay como la música en Cayena, muchachos. Ahora, Manuel, dale. Así, muchachos. Cervecita blanca, guaracina, y eso no se toma sin sueño. Si es que lo has tomado, padre, cuesta 25 libras la docena. De lejos de que estos han venido y esas cervecitas, guaracina, para que ofrecernos su cariño bajo la sonrisa de un aliso. Ah, qué rica, guaracina, y eso no se toma sin sueño. De lejos de que estos han venido y esas cervecitas.